Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto, otra vez de los estudios de Contrapunto. Bien, hoy tenemos como invitada a Griselda Colina. Griselda Colina es integrante del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Estuvo vinculada también durante mucho tiempo, trabajando durante varios años junto al Centro Cárter, pero además está postulada como candidata al nuevo Consejo Nacional Electoral. Le damos la más cordial bienvenida. Griselda, gracias por atender la invitación. Muchas gracias a ti Vladimir por la invitación. Un gusto estar en esta casa en Contrapunto. Así es. Caramba, ¿qué te llevó a aceptar esta postulación o a proponer tu nombre? No sé cómo fue finalmente. Si tú propusiste tu nombre al grupo que te está postulando o ellos te llamaron para proponértelo. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque justamente esto es parte de una acción que estamos llevando a cabo desde un grupo de organizaciones y sectores que se agrupan en el foro cívico. Esa es una instancia que recién se creó en diciembre, salió a la luz pública en diciembre del año pasado, luego de las elecciones parlamentarias, y hay organizaciones allí que estamos promoviendo, haciéndole seguimiento al tema electoral. Como tú lo dices, no es nuevo que estamos en este tema, nosotros hemos venido haciendo desde nuestras organizaciones, cada grupo, los grupos de observación, los grupos que hacen seguimiento, un trabajo de contraloría, de contraloría ciudadana, de levantamiento de información que nos permita conocer cómo se ha ido destruyendo, cómo han sido las violaciones en el marco de los procesos electorales, y hemos visto cómo los derechos de los ciudadanos han sido afectados. Eso no impide que nosotros sigamos exigiendo nuestros derechos. Nosotros entendemos que el derecho a elegir es un derecho humano consagrado, incluso en lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por ese derecho es que estamos nosotros luchando. Ahora, te pregunto Griselda, ¿es un acto de ingenuidad o un acto de optimismo postularse cuando quien decide finalmente va a ser un comité nacido de una asamblea nacional controlada casi en un 80%, más de un 80% o casi 90% por el oficialismo? No hay ingenuidad, no hay ingenuidad, ni tampoco exceso de optimismo. Yo creo que tenemos una esperanza muy aterrizada, podría decirlo así, porque, como te digo, conocemos lo que ha pasado, sabemos cuáles son los problemas, entendemos incluso qué es lo que pasó, cómo fue electa esta asamblea nacional, y justamente, pero eso no puede ser un obstáculo para que nosotros también no veamos una oportunidad. Hay un hecho político que se está avanzando, y dentro de ese hecho político nosotros estamos viendo qué oportunidades se dan. El gobierno necesita un Consejo Nacional Electoral plural, ¿lo necesita o le conviene? ¿O ni le interesa ni le conviene? Mira, al país, al país le conviene, necesita un Consejo Nacional Electoral que funcione, un arbitraje que sirva, y al país le interesa, necesita también avanzar, que avance un proceso electoral, no como se hizo esto de las parlamentarias, de manera unilateral, que sea parte de un acuerdo político. Aquí la negociación política tiene que estar presente. Nosotros estamos conscientes, Vladimir, y nosotros estamos poniendo nuestros nombres. O sea, yo soy postulada, pero yo también postulé con mi organización. Entonces, cuando tú me dices, bueno, tú eres ingenua, mira, yo soy una persona responsable, consciente de mis derechos y de lo que yo puedo hacer. Y en este momento, viendo todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, nosotros no podemos hacer otra cosa sino decir, bueno, esta es una oportunidad, postulamos gente al comité de postulaciones. Tenemos a dos personas allí de sociedad civil y estos 15 nombres que presentamos también son una muestra de, primero, mira, de pluralidad. Ahí hay diversos grupos, diversas personas con diversas formaciones, hay empresarios, hay técnicos, hay especialistas electorales. Entonces, eso da un mensaje al país. Y además lo dijimos, Vladimir, yo creo que la rueda de prensa que hicimos también fue un mensaje claro de decir, mira, nosotros, de forma transparente, aquí no estamos ocultando nada. Ahora, Griselda, tú no has pensado, por ejemplo, en la posibilidad de que si tú quedas electa como miembro o integrante del Consejo Nacional Electoral, mañana alguien de la oposición no participacionista o extremista te acuse de ser colaboracionista y promueva, por ejemplo, que te sancionen. Mira, yo creo que justamente ese tema de las sanciones lo hemos también venido evaluando y nosotros como grupo, no solamente como organización sino como grupo, una de las conversaciones de las interlocuciones que hemos establecido es con los grupos internacionales, con la comunidad internacional. Y, por ejemplo, en el caso de estas últimas sanciones que se dieron de la Unión Europea, o sea, yo creo que uno de ellos... Sancionaron incluso a un miembro del CNE, a Leonardo Morales. Como no, y entonces allí yo creo que la sanción justamente, lo que hemos conversado con estos actores internacionales, es que la sanción es por el desempeño, no por el rol. No se sanciona a una persona por ocupar un cargo específico, sino por el desempeño que tuvo. Y nosotros debemos decir que el desempeño de este señor no fue el mejor, que ciertamente su labor contribuyó a violaciones de derechos. Pero también uno se pregunta hasta qué punto la comunidad internacional o factores de la comunidad internacional tienen derecho de inmiscuirse en asuntos internos de un país y de decidir, de calibrar si un funcionario cumplió o no cumplió o si fue suficiente o no su acción o su omisión para sancionarlo. Mira, yo creo que hay en ese sentido dos cosas. Uno tiene primero que entender, y yo ahí coincido posiblemente con lo que estás expresando, en que la solución principalmente nos toca a los venezolanos armarla. Y por eso nosotros estamos haciendo esto. Pero entendiendo que ya la crisis y la emergencia que vive Venezuela es un tema que trasciende nuestra frontera, hay que también entender que el rol que juega la comunidad internacional es importante. Y en ese sentido yo que veo, el mensaje que se manda con estas últimas sanciones, incluso con estas específicamente, es, señores, la comunidad internacional no va a aceptar un proceso electoral como el que se realizó en diciembre. ¿Y qué consecuencias tiene que la comunidad internacional no acepte ese proceso? Fíjate, no aceptaron el de diciembre, ahí está Maduro. No aceptaron el 2018, ahí está Maduro. Claro, pero ¿en qué condiciones está Maduro? O sea, estamos en un país donde no hay gobernabilidad, donde ciertamente hay un gobierno de facto, donde hay una asamblea también que está gobernando sin la legitimidad ni nacional ni internacional, y yo creo que eso no le conviene a nadie. O sea, en las condiciones de profunda crisis que tiene el país, eso no le conviene a nadie. Ahora, ¿tú consideras que la asamblea del 2015 es la asamblea legítima? Por supuesto, la asamblea que se eligió en 2015, incluso con todos los... ¿Al día de hoy es legítima? No, no, hoy no. Fue electa de manera legítima y su periodo se acabó en 2020, ya el 5 de enero de 2021 se acabó. Porque la otra pregunta era, si consideras legítima la asamblea, ¿por qué te postulas en la otra? No, 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 no. Yo no creo que esa asamblea terminó su mandato, y yo creo que justamente eso es lo que estamos hablando. O sea, hay una situación que no le conviene a nadie. O sea, tienes una asamblea que terminó su mandato, hay un grupo que insiste en mantenerse en el poder, que no lo tiene, pero hay otro grupo que está de facto gobernando y que tiene el poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Negociar. La negociación, Vladimir, yo creo que es un tema ineludible. ¿Cree que el gobierno quiere negociar realmente? El gobierno ha dicho que quiere negociar. Yo creo que... Una cosa es decir, otra es querer. Bueno, hay que probarlo. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo justamente, al postular estos nombres, al presentar estas candidaturas, es ampliando ese espectro de posibilidades para la negociación, es mandando un mensaje al país de que la negociación es necesaria. Ahora, Briceldo, fíjate, a propósito de ese punto de la negociación, las condiciones electorales. Por ejemplo, se va a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué garantías hay de que incluso con una correlación pareja en el directorio se resuelvan los grandes problemas que hay, por ejemplo, en cuanto al método de elección, en cuanto a la representación proporcional? Decía Oscar Figuera del PSB que la representación en este proceso resultó desproporcionada, no proporcional. Totalmente, totalmente. Yo coincido. Yo creo que justamente nosotros hemos documentado un patrón de violaciones electorales donde hay una serie de factores que tienen que ser revisados. Uno de ellos, principalísimo, sí, es el tema del arbitraje electoral. Ahora, ¿eso te va a garantizar que la elección va a ser limpia, justa, transparente, democrática? No. Tiene que haber muchas otras condiciones. Las condiciones se van a lograr en dos días, en un año, en un mes. No, Vladimir, tampoco. O sea, el deterioro que ha sufrido el sistema electoral en Venezuela es grandísimo. Ahora, también, ¿en qué medida, aparte de las responsabilidades que tienen quienes controlan el poder en Venezuela, en qué medida las posturas atencionistas también no han colaborado con ese deterioro? Bien, ese es otro tema. Yo creo que, pero no podemos equiparar una cosa a la otra. O sea, yo creo que... Pero no se puede negar a una ni la otra. No, no, no lo niego. No lo niego. Y yo creo que toca, ciertamente, a la oposición política entusiasmar, recuperar y retomar ese camino electoral que, además, le ha dado mucho fruto. Pero, yo creo que lo principal es entender, bueno, dónde está la falencia, poder trazarse un camino donde la reconstrucción sea posible, donde lo veamos paso a paso y que la gente entienda, el ciudadano, Vladimir, que hoy está sin esperanzas, sin posibilidades, que en diciembre no sabía por quién votar. Bueno, que en los próximos procesos, cuando se elijan gobernadores y alcaldes, tenga caras, tenga opciones y sepa que hay una gente, una sociedad civil, unos partidos políticos y un Estado trabajando en función de que ellos puedan... Griselda, tú estuviste en el Centro Cártel junto a Jennifer McCoy, Héctor Banoli y otros integrantes de la misión del Centro Cártel en Venezuela. ¿Pudiéramos decir que el Centro Cártel nos abandonó? ¿Por qué se fue el Centro Cártel? Eso fue en 2015, yo creo que la historia y la trayectoria del Centro Cártel en Venezuela había cumplido un tiempo, yo creo que es valioso lo que dejó el centro, incluso yo aprendí muchísimo con ellos y yo creo que parte de lo que estamos haciendo incluso como sociedad civil tiene que ver con eso que yo aprendí, o sea, en el observatorio. O sea, yo no diría que nos abandonó, yo diría que cumplió un ciclo, que cumplió un ciclo donde vio que ya incluso los actores políticos ya no permitieron que hubiera un mayor avance, yo creo que por eso ahora se está retomando, fíjate, el tema de la comunidad internacional desde otra perspectiva. Una de las cosas que nosotros estamos también proponiendo es que haya un diagnóstico de la Unión Europea o de Naciones Unidas en el tema electoral, yo creo que eso es importante. ¿Crees que puede volver al Centro Cártel en Venezuela o no tiene sentido que vuelva ella? No, tendría mucho sentido, pero la verdad es que no sé si... No es condiciones. No, 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 no sé si ellos internamente tengan las capacidades para poder estar aquí en Venezuela, la verdad. Ahora, fíjate, Griselda, también es interesante saber el proceso, por ejemplo, de entrevistas. Ya tú fuiste al Comité de Postulaciones. Sí, ya terminaron las entrevistas. Ajá, ya terminaron esas entrevistas. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco las preguntas, el comportamiento del Comité de Postulaciones. ¿Cuáles son las inquietudes que ellos tienen frente a un candidato al CNE o a una candidata? Sí, yo pues debo decir que las entrevistas es primera vez que yo me postulo a este tipo de cargo. De hecho, yo nunca he trabajado en Administración Pública y me pareció muy, muy cordial. Fue con cuatro de los miembros del comité, tres diputados y uno de la sociedad civil. Y fue muy cordial. Ellos trataron de hacerse, dividieron por grupos y nos iban entrevistando a cada uno, alrededor de 20 minutos cada entrevista. Las preguntas tenían que ver sobre las motivaciones, la formación que teníamos en el tema electoral, qué nos motivaba a estar allí e incluso cuáles serían esas condiciones. O sea, yo fui muy franca, muy abierta con ellos. Yo creo que eso también se agradeció e igual todos los 15 postulados que los postulamos en nombre del foro cívico, pues lo hicimos todos de esa manera. Tenemos la misma sensación después de la entrevista. Supongamos que estamos ya en la fase en que ha sido designado el Consejo Nacional Electoral y tú estás en el directorio. ¿Cuál sería el primer punto que tú pondrías en la agenda? Mira, eso fue una de las preguntas que me hicieron justamente, que si yo llegaba, ¿qué podíamos hacer? Y yo le dije que claro, son tantas las cosas que hay que hacer, pero yo creo que uno tiene que irse a los principios. Y para mí el principio de transparencia es fundamental. Es fundamental para poder avanzar cualquier paso en la reconstrucción de un CNE, de un Consejo Nacional Electoral, de un poder electoral que ciertamente le sirva a los venezolanos. Empezar con transparencia, empezar a decir qué es lo que está mal, de repente qué cosas buenas quedan, cuál es el aparato incluso humano que tiene ese CNE. Eso se desconoce, Vladimir. ¿Cómo están esas oficinas regionales? Muchos de los trabajadores nos dicen que eso es un cascarón vacío. Ajá, pero fíjate lo siguiente. Ese ha sido uno de los órganos del Estado venezolano donde la mujer ha tenido mayor presencia y ha sido predominante. La mujer en los últimos años en el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso echa por tierra la idea de que con las mujeres la cosa funciona mejor? Al contrario, yo creo que una cosa es tener mujeres y otra cosa es tener mujeres que lleven una agenda de género. O sea, cuando hablamos de una mujer que lleva una agenda de género, tiene que ver con los temas que nos preocupan a las mujeres y con la activación de las mujeres en la política. ¿Dónde está ese CNE publicando cuántas mujeres habían sido postuladas? ¿Dónde está ese CNE diciendo cuántas mujeres quedaron en cada uno de esos procesos que se llevaron adelante? Eso nunca se vio. ¿Dónde está una real ley diciendo, bueno, la cuota de género va a volver? Esos fueron puros exhortos. Entonces, ¿hubo un real trabajo en función de lo que es la equidad de género? Para mí no lo hubo. Eso es un tema pendiente. Fíjate, pero también está de por medio el problema de los partidos. El peso que tienen los partidos todavía en la toma de decisiones. No solamente con respecto a la mujer, sino con respecto incluso a la democracia interna. Hay quienes le critican a la oposición venezolana que demanda democracia, pero no la practiquen en el seno de sus partidos. Pero justamente yo creo que este momento y esa destrucción, ese deslave que hemos venido nosotros documentando en el tema de los partidos políticos es evidente. O sea, los partidos no son lo que eran ni siquiera en 2015. O sea, esos partidos están hoy destruidos, apartados. Pero yo sí creo también que tienen oportunidad de cara a lo que nos toca. Bueno, ¿cómo toca ver la participación de las mujeres en el ejercicio de la política? ¿Cómo toca renovar esas caras? Asumir que ese liderazgo político tiene participación hombres, mujeres, gente joven que le muestre al país una cara diferente, una acción diferente. Y yo creo que los hay. Hay gente que tiene esa disposición y que las tenemos al lado. Y que todavía hoy no hay encontrado forma de estar y de ejercer la política directamente a través de los partidos. Si llegaras a ser integrante de la directiva del Consejo Nacional Electoral, allí va a estar la asamblea con mayoría del oficialismo. ¿Eso te puede inhibir de decir lo que crees, de proponer lo que quieras proponer? Sí. No, yo creo que justamente eso incluso ha sido una de las cosas que lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo. Esta es una tarea donde nosotros tenemos que decir lo que está mal y tenemos que decirlo para poder reconstruirlo. Si tú no reconoces lo que está mal, si tú no reconoces lo que no funciona, ¿cómo lo vas a cambiar? Hay que decirlo con respeto. Hay que decirlo con las limitaciones que haya. Hay que entender en qué momento político estamos. Si no lo entendemos, Vladimir, mira, es muy difícil salir de esto. Aquí no hay salidas mágicas, aquí no hay atajos. Pasaron dos años desde esto del 23 de enero de 2019 y no se logró nada. No se logró nada porque no había una agenda real. Una agenda real incluye que la participación política sea plural, que donde el chavismo tiene que existir y es válido que exista, pero donde no se pueden permitir violaciones a los derechos humanos, donde no se puede permitir que no haya justicia, donde no se puede permitir que los derechos de los venezolanos sigan siendo conculcados. Eso es lo que no se puede permitir. Pero que tú puedas avanzar en una negociación donde haya posibilidades, donde las sanciones sean discutidas, donde tengamos que revisar la efectividad de esas sanciones y cómo también una parte ha afectado a la gente. Yo sí creo que eso es... ¿Has conversado sobre tu postulación con factores de la oposición que no quieren participar, con factores que cuestionan la ruta electoral? Mira, nosotros, como te digo, este grupo en el que nosotros encontramos, nos encontramos desde el foro cívico, nosotros hablamos constantemente con los partidos políticos. Esa es una conversación que tenemos donde además les explicamos y les afirmamos que esta acción no busca usurpar el rol de los partidos políticos. Estamos sí impulsando y abriéndole camino para que justamente esos liderazgos políticos, el que tenga la decisión de participar, pueda hacerlo y sepa que vamos a acompañarnos en esa reconstrucción de la ruta electoral. Y desde fuera, desde la comunidad internacional o de factores de la comunidad internacional con los que ustedes conversan, ¿les han dado el visto bueno o les han dicho que nos parece bien que se postulen o han tenido alguna crítica? Mira, no esperamos visto bueno ni de los partidos políticos ni de la comunidad internacional. Nosotros tenemos una posición autónoma, independiente y en ese sentido, si informamos y decimos lo que estamos haciendo, creemos que tiene que haber una acción coordinada, que tiene que haber una acción propositiva y en ese sentido son las conversaciones. Hablando del Consejo Nacional Electoral, un consejo para quienes van a tomar la decisión acerca de la nueva integración del CNE, ¿qué consejo les daría? Mira, el consejo es que, y se lo dije también a ese comité, yo le dije que ellos tienen un rol importantísimo en sus manos, que tienen que tener conciencia del rol histórico que les ha jugado, que les toca jugar en esa Asamblea Nacional, que ciertamente está cuestionada, pero que tiene que nombrar a un CNE que responda a la realidad del país, que genere confianza, que le diga a la gente que, mira, estamos dando un paso firme hacia la reconstrucción democrática, hacia la reinstitucionalización del país, porque es necesario para todos. Vicente, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, muchas gracias a ti, Vladimir. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para un nuevo episodio de Vladimir y punto, por Contrapunto.